¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca, que estamos llevándoles a todos ustedes y totalmente en vivo por la pantalla de eSports, un partidazo. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Hoy en vivo, este partido de eliminatorias. Hoy juega Flamengo. ¡Olimpia! Entrará un partido cuando vos sabés que sos superior, tenés la ventaja anímica y sos considerado favorito, puede ser un error muy grave, porque los partidos se ganan dentro de la cancha. Con buenos deseos no se consigue mucho, así que, señores, este partido hay que ganarlo y después vamos a festejarlo. Rivas. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Ha topado bien esa pelota! Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí está con ese estirpe, un jugador determinante que seguramente hoy será uno de los protagonistas. ¿Y cómo lo van a poder parar? Si con esa habilidad ni los 11 juntos lo podrían hacer. ¡Vamos! Rojas. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Balón interceptado, han completado la jugada. Lejos se va la pelota. Esto puede terminar en gol. Bien salvado el balón. Y al final de todo, la pelota termina escapando si hay córner. Y ahora el córner corto que busca el compañero. ¡Uh! Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. ¡Está pelarquero, pero la pelota sigue! Una pelota mucho más fácil. Esta no le ha costado como la anterior. Vaya tremendo balón que sacó. El error un penal no te quiere decir que ya has perdido el partido, al contrario. Si queda tiempo... ¡Paro! Rojas. Alejandro Silva. ¡Es una verdadera oportunidad de entre el giro! ¡Gol! ¡No más! ¡Llámenle mamá, llámenle papá, que vengan todos! ¡Se rompió el cero! Hay equipos que tienen mucha suerte. El que menos propuso es el que va adelante en el marcador. Otra vez quedamos pagando. ¿Qué se puede hacer con esto? ¡Gol! ¡Cayó ahí del empate! ¡Está todo igual, igual! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y la pizarra por ahora uno a uno a uno. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. ¡Está reclamando compañía! Y el balón que vuelve. ¡Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria! ¡Ojo con este pase y ahora! ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! ¡Pase bastante peligroso! ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Brillante como picó la pelota! ¡Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado! ¡Esta película, señores, es fantástica! ¡Qué bien le pega por encima del arquero! ¡Y se convierte en gol! ¡Así está la cosa, señoras y señores! ¡2 a 1! ¡Alejandro Silva! ¡Mucha tranquilidad, eso sí! ¡Paso a paso, pase a pase! ¡Tiene una gran oportunidad, lo aprovecha o no! ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Jugada desperdiciada, rechazan la pelota! ¡Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1! ¡Arranca ya la segunda mitad! ¡No hagas sufrir la gente, señor árbitro! ¡Que suene el silbato! Brad Gusen Lucchini ¡Hermosa asistencia y peligro! Muy inteligente metiendo el balón al espacio ¡Se viene! ¡Ahhh! ¡La data en la! ¡Hot trick para el muchacho! Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra Y por ahora el marcador 3 a 1 Enamorando con su fútbol, no falla un pase Es un artista con la pelota ¡Uh! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Bel disparo! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo Despija la pelota y se jugará desde el córner El córner que llega al área ¡El cabezazo! ¡No puede ser! ¡Se ha ido por poco! Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere Pato Araujo Pereira Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión ¡Ahí está! Es el gol que los mantiene vivo Seguirán luchando Para remover Dos por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas Camacho Va a tirar la pelota para afuera Filtrando bien el balón por ahí Y la jugada que no se concreta Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Hay peligro en el pase, ojo Han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota Ojo que este tiene potencial Camacho Ahí va, habilitado para definir Gran refleja del arquero, por ahí sigue la pelota Y otra vez el público vuelve a animar al equipo Se salvó de milagro Necesitan un gol para la victoria ¡Vaya manera de regalar la pelota! Rojas Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco Silva Bien arquero pero sigue en juego Hace bien cortando la jugada Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? Ha topado bien esa pelota Vaya momento que vive el estadio Mario Las gradas no paran de saltar Lo que le queda al encuentro Se puede traducir todavía en mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido lo pueden sacar adelante Y vaya, se lo pueden sacar adelante Porque realmente el equipo se ha crecido Ha pasado de ser dominado a dominador Y por eso la gente está como está Explota el estadio Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota Se produce el cambio Ha decidido el entrenador realizar un cambio Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos Le Guizamón Pitazo final Y se puede ver, ahí está La alegría en el rostro de estos jugadores Que acaban de conseguir boleto A la siguiente ronda Es una lástima que estos dos equipos No puedan pasar a la próxima ronda Porque son dos pedazos de equipazos Que han hecho hoy un gran partido No es una y más грendible No pueden pasar a una que está Elvenidor Gracias por ver el video.